Yo estoy comienes, que te tuyo comienes No me alcanes en la suerte, yo te lo hago, que se sientes Yo estoy aquí, que se siente el coste Que te lo voy a morir, que te canto yo Comienes, 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 comienes Yo estoy comienes, 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 comienes No me alcanes en la suerte, yo te lo hago, que se sientes Yo estoy con mi gos, que se sientes el coste Que te lo hago, que se sientes el coste No me alcanes, comienes, comienes muñe y muñe 1 muñe 3 diote da A al Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.